Y a la una, a las dos y a las tres. ¡Arranca! ¡Uff! ¡Impresionante! ¡Abre el tribano, por favor! ¡El tribano! ¡Ya ven el número 7! ¡Se va! ¡Chile hoy! ¡Partido! ¡El San Martín! ¡Ahí están las otras llaves! ¡Gracias, Cláudio Rock! ¡Gracias! ¡Sebastián! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos hasta el próximo domingo! ¡Increíble, pero bueno! ¡Esas cosas tienen las llaves! ¡Hasta el próximo domingo! ¡Los del Verde y hasta a Marinoche! ¡Chau! ¡Un beso! ¡Hasta el próximo domingo! ¡Fraig! 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 ¡Gracias!